¡Bienvenidos, bienvenidos a las puertas! ¡Acá estamos! A ver, a ver, a ver... Está la puerta de los bíceps... Está la puerta de las pe... ¡Uy! ¡Eh, la morocha! ¡La morocha! ¡Muy bien! ¿Sos vos? ¡Ay, yo! ¡Mirá, morocha! ¡Me gusta! A ver, morocha... ¡Muy bien! ¿Está bien? ¿Te quedó bien? ¿Eh? Sí, se tiene que aclarar un poquitín más. ¡Vamos, no! Sí, está muy bien, muy bien. ¡Mirá, morocha! Sí. ¡Rubia vos, Eva! Me dejó sola ahora. Me dejó sola. Bueno, y ella más castaña, tipo rubia. En el medio. Sí. Pero te hiciste... ¿Cuánto te hiciste? Hoy. ¿Hoy? No he visto, no he visto. O sea, te mandaron todo el coleston. Sí, pero yo no... O sea, no fui buscando esto. ¿Cómo no fui? ¿Muya? ¿Y qué? ¿Te empezó a oscurecer? Claro, fui como en pareja. Pero mirá, está cambiada. Sí, le queda muy bien. ¡Impresionante! Sí, la verdad que sí. Mirá, apagá, por favor, las luces, porque se viene la puerta de las películas. Ah, ok. La puerta de las películas. Ok, ok. A ver, por favor, te anotás en la puerta de las películas si podés representar a un protagonista o a un actor influyente, un personaje influyente de la película, característico de la película que sea. De la película que sea. A ver, por favor, en la puerta... ¡Guau! ¡Guau! Te digo, lo que entra, mire por lo menos dos metros, tres metros. Dos metros cincuenta, dos metros cincuenta, dos metros cincuenta, dos metros cincuenta, tres metros. Lo que, mirá, vení Morocha, mirá. Fíjate, mirá. A ver. ¡Ay, gigante! ¡Gigante, Morocha! ¡Gigante! Está Eva, está María Victoria. Sí. Está la Morocha. Ahí va. La Morocha. Ahí va. Buscale ese que decía Morocha en la puerta de las películas. ¡Uy! Apagá más la luz. Mirá, prendió. Que salga. Mirá, en la puerta de las películas. Mirá, mirá, mirá. A ver. Salí. Mirá. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es igual! Esperá porque lo vas a ver ahora. Vení, por favor. ¿Pasa? No, no le pasa a la boca. Sí, claro. A ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Se la dio, se va a tener que tomar un ibupi. A ver. Mirá, mirá, mirá. Esperá. Muy buen. Esperá, hace una cosa. Encendé la luz. Encendéla, míralo. ¡Tremendo! Mirá, muy buen. ¡Es un Transformers! Claro, claro. ¡Es un Transformers! ¿Cómo se llamaba ahí? No me acuerdo cómo se llamaba este. Este... ¿Cómo se llamaba este? ¿Alguien sabe? Pablo. ¿Cómo se llamaba este? ¿Eh? Vení, vení. Vení, Pablo. Vení. ¿Cómo es este? Bumbly. 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 Ah, mirá. Algo con Bumbly. ¿Eh? Algo. ¿Estás contento vos? ¿Estás cambiado también? No, estoy contento. ¿No estás más contento? Tenía una cara de amargado. Ah, la sonrisa. Puede ser. El último mes. ¿Qué te pasó? En ese plante. Cosas, pero estoy mejor. Ah, ¿pasó algo que te cambió la cara? Sí, puede ser. Sí, sí. Se mejora. ¿En serio? Quedate. Muy bien. Mirá. Che, es muy... A ver, apagá la luz, porque además está todo en la puerta de las películas. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Te anotás en el 3ctv.com. Esta es Transformer. Esta es Transformer. Dispara eso. Dispara. Uy, mirá, mirá, mirá. Ah, bueno. Mirá. Che, es muy bueno el Transformer. Sí, es bueno. Pero el Transformer no hace esto. Esto le pusiste una vela como de cumpleaños. Salió. Esto no lo hace. El Transformer no dispara así. No, no. A ver, poné la música de Transformer y buscála. Buscá la música de Transformer. A ver si tenés. ¿Está la música de Transformer? A ver, poné. A ver si está. Mirá. No, no, pero encendé la luz porque así se ve bien el traje. Si no parece eso que... No, está bárbaro, ¿eh? ¿Está muy bueno o no? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Está en la puerta de la película. Y a ver, ¿te hacés auto? ¿Te hacés auto? A ver, hacete. A ver. Porque el Transformer termina... ¿Eh? ¿Ah, no? Oh. Oh. No sé. ¿No? ¿Cómo? Pero si tenés la rueda. Ah, pensé que ahora se ponía tipo auto. Haceme si sí o si no. ¿No? Ah, es un Transformer que no transforma. Ah, sí. Ah, sí, claro. Bueno, me mira mal el Transformer. Bueno, está bien. No, está bárbaro, pero está en posición de robot. Está muy bueno. Muy bueno. Yo pensé que... Sí, muy bueno. Ahora, claro. No, no, está buenísimo. Está buenísimo. Pero cuando se hace, ¿cómo se hace? Se hace... A ver, buscó una foto de Bumbley este hecho. A ver cómo queda cuando se transforma. Pensé que... Ah, mirá. A ver, ¿te podés dar vuelta? Atrás, tiene como el vidrio. ¿Podés girar? A ver. Ah, tiene como... ¿Tienes pelo largo? Son mujer, Transformer. O no, es mujer, ¿no? Escuchame. ¿Está bien? A ver, ¿lo conseguiste? Ahí estoy. Tráeme mi... Ah, mirá, mirá, acá está, acá está, acá está. ¿Este? Mirá, mirá, mirá. ¿Es este, es este, es este o no? ¿No es este? Sí, sí, me perdí, sí. ¿Y no se puede ampliar tu celular? Sí. Mirá, muy chiquito se ve. ¿Ahora? Ahí está. Ah, ese, claro. Te haces coche, te haces Mustang, mirá. Claro. Es muy bueno en la puerta de las películas. Apagá, por favor, la luz, se ubica el Transformer espectacular, ¿eh? Espectacular. No se hace el coche. Te anotás en el 13TV.com si tenés una gran película, un personaje. A ver, a ver. ¿Lo reconoces? Está bien, ¿eh? A ver. Buscale la música de Flash. Buscale la música de Flash. Cuando empiece la música, que se encienda la luz. Mirá, mirá Flash. Mirá Flash. ¡Dale, la música! A ver. Ah, mirá. Te anotás en el 13TV.com si tenés un personaje. Mirá Flash. A ver, Flash, ahora. Flash, vení. Mirá. ¡Uy, va rápido! A ver, vení acá. Por favor. ¡Uy, llega los dopes! Está bien, ¿eh? Flash, ¿de dónde sos? Flash de Wilde. Flash de Wilde. Flash de Wilde. Muy bien. ¿Preparado Flash de Wilde? ¿Listo Flash de Wilde? Una carrera, yo con Flash. ¡Ya! A ver. Te gana mal. Te gana mal. El Flash. ¿Preparado? ¿Listo Flash de Wilde? ¡Ya! A ver. Muy bien. Casi lo paso. Sí, cerquita. ¿Preparado? ¿Listo Flash? A ver. ¡Ya! A ver. Oh, no. Muy bien. Está Flash. Sí. Y está Transformer. Flash, corre hasta Transformer. Ahí va Flash. Eso es Flash. Transformer, Flash, apaga la luz en la puerta de las películas. Uy, apaga. Apaga. Uy. Este es igual. Este está en el Hobbit. Este está en el Hobbit. La viste el Hobbit. Es larga, una larga. Sí, sí, sí. Sé cuál es. Larga, larga. Mi mujer. Yo palmea los 40 minutos. O un poco más, vi. Él está en el Hobbit. Lo que es imposible que yo me acuerde cómo se llama el personaje. Vení, por favor. Está Flash de Wild. Está Transformer que no habla. Y mirá, qué bárbaro. Sí, claro. No está perfecto. A ver, acercate. Esta es la música del Hobbit. Esta es la música del Hobbit. Ah, no. Esta es la música del Hobbit. ¡Mirálo al Hobbit! Es impresionante. ¡Guau! El Hobbit. Muy parecido. Che, y toda la vestimenta. Mirálo todo. No, no, no. Encendé la luz. A ver, sí. Mirá. Mirá. ¡Guau! 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 Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo Rada, Rada, Rada? ¿Ra, Ra? ¿Cómo? ¿Ra? ¿Ra, Ra? ¡Radagast! ¡Radagast! Ah, es este, claro. Radagast. ¿De qué barrio sos? Floresta. ¿Cómo? Floresta. ¡Radagast! ¡De Floresta! Mirá, mirá el rodete que tiene. Sí. Ah, que tiene un pajarito adentro. Le anida un pajarito. No es una maravilla. Disculpá, mirá. Mirá, Radagast. Muy buen. Fijate, espera, para el otro lado. A ver si se puede ver más cerca. Mirá, a ver. Acercate. Uy, guarda. Radagast. Mirá, mirá, mirá. Ahí. Mirá, mirá el pajarito. Muy buen. Ahí está. Mirá el mirlo. Tiene un pajarito. Sí. Radagast. Esta es la música del Hobbit. Está Radagast. Muy parecido. La vestimenta. Te anotás en el 13TV.com. Excelente. Mirá, por favor, los Pepe. Los Pepe, no. Los... ¿Cómo se le dice? Los Pepe. El calzado. El calzado. Sí. Es excelente. Sí. Radagast de Floresta se pone con flash de Wilde. Por favor, lo acompaña. A ver, ahí va. Está Transformer. Está Transformer. En la puerta de las películas está Flash. Va a elegir producción. ¿Cuál es el mejor? Te anotás en el 13TV.com para la puerta de las películas. Y está el Hobbit. Radagast. Sí. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Viernes. Muy bueno. Viernes. Radagast. De Floresta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! Uy, ¿cómo era que este el... A ver, esperá. Es uno que aparece en Spider-Man, verde. ¿Cómo es? Duende verde, duende verde. Apagá la luz. Andá buscando la música. Andá buscando la música de el duende verde. O sea, realidad de Spider-Man. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá. A ver, sacá. ¡Uh, sacá, sacá, sacá toda la música! ¿Escuchá cómo hace? ¡Ah, ja, 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 guido. He venido por ti, guido. ¡Ah, ja, 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 ja. ¡Ah! ¿Dónde está el Hombraraña? Vine a buscar el Hombraraña, guido. ¡Ah, ja, 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 ja. Está el Transformer, está Flash the Wilde, y si no te agarrás a Radagast de Floresta, ¿de dónde sos? Soy colombiano y estoy viviendo en Lanús. Guido, yo vengo de Lanús. El Duende Verde. Poné la música de Spider-Man. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mové esos faroles! Eso, mirá, mirá, mirá. ¡Guau! ¡El Duende Verde! Ahora seguido. Se lo escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Ahí está, el Duende Verde. ¿Dónde está el Hombre Araña? Dime dónde está el Hombre Araña. La Morocha sabe. Sí, sí, claro. ¿Tú sabes dónde está el Hombre Araña? Sí, la Morocha sabe. Decile dónde está, Peter Parker. Dime, ¿dónde está Peter Parker? ¿Por qué abraza al Duende Verde? ¿Por qué abraza al Duende Verde? No sé. Porque la confundí con Mary Jane. ¡Ah! ¿Acaso tú eres Mary Jane? Es parecida, ¿eh? Sí, se parece. Está Pablo. Pablo sabe. Encendé la luz. A ver. Muy buen. Está bien, ¿eh? Muy bueno, sí. Mirá. Muy bien está, ¿eh? Gran traje. Sí. Mirá cómo se le marcan todos los abdominales. Sí, es verdad. Y las botas, las botas son impresionantes. Amiga. ¡Guau! ¡El Duende Verde! Te anotás en el 13TV.com. El 13TV.com. ¡Ah! Guido, ¿qué me miras, Guido? ¡Ah! Hoy es tu gran día, Guido. ¿Por qué? ¡Ah, ja, ja! ¡Porque ha venido el Duende Verde! Está Radagast. Sí. ¿La vio el Hobbit? Sí. ¿Lo conoce a Radagast? ¡Ah! Sí, lo conozco. ¡Saluda a Radagast! ¡Ah! Te anotás en el 13TV.com. Ah, no hubo besito, nada. No, nada, nada. Está bien, está bien. Ah, mirá. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Otra onda. Sí, sí, distinto. Otra onda. En la puerta de las películas. ¡No! Terror total. Terror total. ¡Uy! A ver. Buscá la música de Terminator. Es Terminator 2. ¿Te acordás del malo? Sí. De Terminator 2. Sí. Que se hacía todo líquido. Sí. Y se iba juntando todo después. Sí. Y se volvía a hacer y hasta que no lo tiraron a la lava. Y cuando lo tiraron a la lava, salían todos los personajes. Sí. Que trataba de sobrevivir. Sí. Para mí debe ser del villano que más me quedó. No sé si por la edad, porque justo vi esa película. Apagá la luz. Apagá un poco la luz. A ver. Poné la música de Terminator. A ver. Poné. ¿Qué? Está el malo de Terminator 2 que no me puedo acordar. Hoy estoy mal de nombres. Bueno, es el malo de Terminator 2. El malo de Terminator 2. Era tremendo. ¿Te acordás que te... Sí, sí, sí. Te corría. Sí. Que se agarraba con un... Con un... Subí la música. Mirá. Mirá lo. Mirá lo... No, no, no. Tiene el coso de metal líquido. Ah, ahí está. Sí. El brazo. Con eso se agarraba del auto. Sí, sí. Ay, no. Uy, Dios. No, flaco. Mirá. El malo de Terminator 2. Es el malo de Terminator 2. El policía malo. Y cuando... Lo peor es cuando en un momento te comes que es Terminator y es este. Claro. Porque se adoptaba la forma de los otros. Sí, sí. Ay, no. Y el nene. Los Conor tienen unos bolonquis en la película. Mirá lo que es... Pero además tiene los disparos. Fijate que le dieron y está hecho... ¿Ven en el cuerpo que tiene los disparos? Ah, ahí está. Sí. De metal líquido se le... Sí. Guau. Guau. No, todavía no enciendas la luz, eh. Dejá todo así. Sí, el malo de Terminator 2. ¿De dónde sos? ¿Cómo? De caballito. ¿Estás en pareja? No. ¿A qué te dedicas? Técnico en PC. ¿A qué te dedicas? Técnico en PC. ¿Arreglas computadoras? Reparo computadoras. ¿En casas? A domicilio también. A domicilio también. ¿De qué barrio me dijiste caballito? El malo de Terminator 2 es técnico en PC. Está muy bien. Te anotás en el 13TV.com. Ahora ponete con el duende verde. Guau. Ponete, por favor. Radagas, ¿a qué te dedicas? Artesano. ¿Cómo? Artesano. Artesano. Duende verde, ¿a qué te dedicas? Hago clases de baile. Flash de Wilde, ¿a qué te dedicas? Estudio. ¿Qué estudias? Auxiliar de pymes. ¿Cómo? Auxiliar de pymes. ¿De pequeña y mediana empresa? Claro. Flash, auxiliar de pymes. En la puerta, en la puerta de las películas, está Transformer. Encendé la luz. Mirá Transformer. Está Flash de Wilde, auxiliar de pymes. Está Radagas, es muy excelente, como se los ve. Impresionante. Está el duende verde, que da clases de baile. ¿Qué tipo de baile? Salsa. Salsa. Poné después, prepará una salsa para el duende verde. Ok. Baila salsa el duende verde. Y está el malo de Terminator 2, que es técnico en PC. Es excelente. Esos Ray-Ban me dan miedo. Los anteojos. En la puerta de las películas... ¡Uh! Duende verde. Está... Está... Alguien para bailar salsa. ¡Ah, qué bueno! Hay alguien para bailar salsa con el duende verde. Muy bien. Hay alguien para bailar salsa con el duende verde. En la puerta de las películas está por entrar ella. Ella. Mirá, Morocha. Morocha, no me gusta Morocha. Le queda bien, pero decir Morocha no me gusta. Tampoco me gustan los que dicen, ¿cómo estás, princesa? Y no. No sé, nunca sé qué apodo decirle a... Viste a las mujeres que dicen, ¿cómo estás rica, princesa? ¿Cómo estás hermosa? No, bebé, no. ¿Cómo estás hermosa? ¿Cómo estás, princesa? ¿Vos cómo le decís? Yo digo mucho mi reina, pero no sé si está bien ahora que lo decís. A mí los que hacen mi reina, mi preciosa, mi... ¿Cómo estás, hermosura? ¿Cómo estás, mi peseto? Mi reina está bien. Mi reina. Hola, mi reina. Hola, mi reina, le decís. ¿No está bien? No sé, siempre me da como que te está haciendo infiel el flaco que le dice eso. Bueno, pelá, ¿eh? No vos. El que dice princesa. Pero princesa es más. ¿Eh? Es un bebé. ¿Y ella cómo te dice a vos tu mujer? No, mi mujer me dice chino. Bueno, porque eso es el apodo. Eh... ¿A vos, cómo? ¿Vos tuviste novio? Tengo novio. ¿Cómo te dice? Amor. Amor. Eso a mí, claro. Yo le digo gordi. Ella me dice amor. ¿A vos? ¿Tenés novio? Sí, ahí anda. ¿Y cómo te dice él? Eva. ¿Y vos cómo te llamás? Eva. Ah, bueno, que dice por el nombre. Sí, algunas cosas así cariñosas también, pero no es que... Pero no nada de hermosura, preciosura. En chiste me carga, como que le da risa a esas cosas y a veces cargando me dice mamu o cosas así, pero en chiste. No, pero igual está bien que algo salga, pero no sé qué. No sé qué. Ahora, vos le decís mi reina, ¿le podés decir a otra chica mi reina? Sí, digo mi reina en general. Ah, ¿por eso? Claro. Sí, eso, por eso te digo. No, a ella, no, le digo mi amor o... ¿Mi amor? Y nada, le digo... A ver, mirá. ¿Y a vos cómo te dice? ¿Vos cómo te dice? A veces me dice, cuando está de muy buen humor, hermosura viviente. ¿Quién? ¿Cómo? Hermosura viviente. ¿Te gusta que te diga hermosura viviente? Sí, sí, obvio. Hermosura viviente. Hermosura viviente. Hermosura viviente. Igual me dice todo, todo. Él es re... ¿Qué, es biólogo o qué? ¿A qué se dedica? No, pero siempre me dice cosas, mi amor, hermosa. Ah, sí, es de decir. Bueno, hay que ver cómo le va a decir el Duende Verde a la... Entra de otra película, pero ¿cómo le decís? Preciosa. A ver. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bajá la luz. Y viene, vení Duende Verde, así la ves. Vení conmigo. Uy, dejó el arma el Duende Verde. Mirá. Ah, bueno. Dejó el arma. Muy bien. Vamos a bailar, Guido. Bueno, a ver, un segundo, ¿eh? Esperá, vení cordobés, porque primero vas a buscar la música de la película. Mirá, entrá y mirá a cordobés. Y avisá la música de la película. Esa es la música de la película. Poné, por favor, la música de la película y mirá quién viene. En la puerta de las películas. Te anotás, te anotás, en el trecetv.com, está la puerta de la fuerza, la puerta del zapucay, la puerta de los bíceps. Y fijate, está la música, a ver. Ah, bueno. Mirá el Duende Verde, como abierto no es salsa, ¿eh? Mirálo. Mirá, prende la luz. Mirá cómo baila esto. Es salsero viejo, ¿eh? Sí, parece que sí. Mirá la puerta de la película. Mirá el Duende Verde. Ah, es querendón, querendón. Parece que sí. Ah, no, 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 no. Es pionono, pionono este. Apagá la luz y en la puerta de las películas. De las primeras batichicas. Claro, claro. Mirá, encendé la luz. Mirá la batichica. A ver. En la puerta de las películas, che. ¿Qué me contás? Te anotás en el trecetv. Ah, batichica. Muy bien. ¿De dónde sos, batichica? De la Tama. ¿De? De Moreno soy. Batichica de Moreno. Muy bien. Mirá, batichica de Moreno. ¿Vivís cerca de la avenida Libertador? Sí, más o menos, un poquito lejos. ¿Cómo un poquito lejos? ¿Para qué parte de Moreno? ¿Más hacia la reja? Para la reja. ¡Vive cerca de la reja, batichica de Moreno! Y se está preparando la salsa para que bailen el Duende Verde y Batichica. Muy bien. En la puerta de las películas está Transformer. Mirá todo Transformer. Es espectacular. Sí, muy bueno. Mirálo todo a Transformer. Fijate, desde abajo hacia arriba. No, no, Transformer es... ¡Qué bárbaro! Las ruedas. Todo Transformer. Fijate Flash. Mirá Flash. Flash. Mirá todo, todo el traje. Mirá, mirá. Flash. Te anotás en el 13TV.com si sos como Flash. Y espectacular, el Hobbit. Radagast. Increíble. Sé que en este momento... ¡Guau! Está muy bien, ¿o no lo gustó? Sí, muy bien, muy, muy bien. Es excelente. Y tiene el pajarito arriba, ¿eh? Tiene el pajarito anidado. Genial. El Pío Pío. Ahí está. Qué cejas, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo, no recorta nada. No hay ahí nada, ¿eh? Nada, nada emprolijado. Viste que de grande te van saliendo pelos. La otra vez estaba en un... Me saqué uno así. Siento que tengo un pelo lacio. Me sale de acá, ¿eh? De acá. Y dije... ¿Sabés qué dije? Dije, debe ser de mi mujer. Sí, claro. Porque Sole tiene pelo como si fuera Eva o María de Victoria. No tan morocho como ella. Y entonces me lo voy a sacar y... ¡Ay! Era tuyo. Uno solo largo. Largo. Chicos, ¿qué pasaron los años? Nunca tuve eso. Es verdad, es verdad. Nunca... El lacio largo. Sí. Acá. Esta me salió. Estoy más raro. Está el Duende Verde. Ahí está. ¡Guau! El Duende Verde. Producción va a tener que elegir la mejor película. Sí. El mejor de la puerta de las películas. Está el malo de Terminator 2. Guau. 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 Muy bien. Y está Batichica de Moreno, cerca de la reja, para ese lado. Ahí está. Batichica de Moreno. Batichica de Moreno. Muy bien. Y ahora, a ver, por favor. Son dos. ¿Sabés qué son? ¿Qué? ¿Videojuego? Ah. Mortal Kombat. Búscala... Perdóname. Perdóname. ¿Ustedes dos son amigos? Gemelos. ¿Cómo? Gemelos. Gemelos. Son... Gemelos. 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 Y, claro, pero en el... O sea, están en... Claro, poné la música Mortal Kombat. A ver, hermanos gemelos. Mortal Kombat. Che, mirá. Mirá. Mirá este. Mirá los ojos. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Mortal Kombat. Mortal... Y se hacen peleas, así, nada. ¿Eh? No, no, no. ¿A qué te dedicas? Yo soy cadeto. ¿Cómo? Cadeto. ¿Cadeto en dónde? En un depósito fiscal. ¿Y vos? Repositor externo. ¿Eh? Repositor externo. ¿En el mismo depósito? No, no, en otro lado. Batichica, ¿a qué te dedicas? Estoy vendedora. Hago mis propios peluches y los vendo. Ahí está. Mortal Kombat. Sí. Se ponen con Batichica. En la puerta de las películas se va a venir también el zapucay. Voy a abrir la puerta de las películas. A ver quién viene. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Ah, bueno. Rápido. Al corte está la puerta del zapucay también. ¿Cómo es un zapucay? Ya volvemos, ya volvemos. Ya volvemos. En la puerta de las películas. Es tremendo Transformer. No se transforma. Es Transformer. Es espectacular. En una de las... Esperá, apagá toda la luz. Tiene luces. Tiene luces. Mirá lo que son las luces. Está tremendo. Muy bueno. Sí, muy bueno. Y al costado, Flash. Me encendé la luz, mirá Flash. Al costado está Radagas. Radagas. Y al costado está... El Duende Verde. Yo soy el Duende Verde. Y está el malo de Terminator 2, que arregla computadoras. Sí. Es de caballito. Batichica de Moreno. Y los Mortal Kombat. Los Mortal Kombat. Los Mortal Kombat. Y a ver, porque falta, falta que entre de la puerta de las películas. Pero te digo una cosa. ¿Qué? Se viene, se viene la puerta de la fuerza. La puerta de la fuerza. Es lo que se viene. Pero antes, antes, voy a abrir la puerta de las películas. Apagá toda la luz. Apagá toda la luz. Y acá, ahí, yo avisé mientras iba la publicidad, la música que busquen, la del... Me pongo en él ahora. Poné, 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 poné. Es de terror. Es de terror. Es de terror. Escuchá. Subí. Subí la música. Subí, 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 subí. Subí. Es de terror. Sofía. Mirá. Es regla de la llamada, ¿eh? Bueno. Apagá bien la luz. Porque esto da miedo, da miedo. Vos quédate ahí, ¿eh? Despacito. Despacito. Quédate donde estás. Uy, se fue. No, bueno, porque... Uy, es... El payaso de ahí. Escalofriante. Mirá. Uy, ¿qué tiene ahí? Uy, ¿qué levanta? Uy, va despacio, va despacio. Ay, 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 ay. El payaso. Oh. Son de helio. Por eso se van para arriba, me parece. O tienen palito. Están fijo. Están fijo. Están fijo. Uh. Ahí está Pablo. Ahí está Pablo. Recuerda que te va. Saluden. Saluda a Pablo. Uy, se fue con María Victoria a la nube. Pase, por favor. Adelante. Lo acompaña Eva. En la puerta de las películas. Mmm. Mirá quién vino. Buscá la música de los Power. Buscála. Ahí está Pablo. Ahí va. Está el payaso de It. El payaso de It. Uy, la... Oh. Sacá toda la música. ¿De dónde sos, payaso de It? De Palomar. ¿De Palomar? Palomar. ¿Y a qué te dedicas? Metalúrgico. Uy, me da más miedo. Uy, sí. Metalúrgico. Sí, metalúrgico. Dice que es metalúrgico. Debe ser amigo mío, entonces. Está el Power Ranger. Encendé la luz. Ahí va. Espectacular el Power Ranger. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Eso. El Power Ranger. Bravo, bravo, bravo. El Power Ranger es excelente. Oíme, escuchame una cosa. Pónganse, por favor. Y en la Puerta de la Fuerza vamos a elegir... A ver, ¿cuál es el mejor? Ahora, en la Puerta de la Fuerza... A ver, a ver, a ver, a ver. Vengan, 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 vengan. Mirá quién volvió. Si pueden ponerse un poco más para atrás. Mirá. A ver. Ahí está. Eso. Hay que mover al grandote hoy sí, ¿eh? Hoy... Dale. ¿Pero por qué? Son dos. Sí. ¿Eh? Sí. Pero vos... ¿Eh? Vos viniste la otra vez, no jugaste. Sí. ¿Y él quién es? Vení. El hermano. ¿En serio? ¿Hermanos? A ver, vengan los dos. Escuchame. ¿Son dos hermanos nada más? Sí. ¿Qué eran dos, Tess? ¿No? Sí. ¿Quién es más grande de los dos? Yo. ¿Se pueden dar un abrazo de hermanos? A ver. Ahí va. Eso es un año nuevo. Eso es festejar Navidad. Vos sos el más grande. ¿Y a qué te dedicas? En estación de servicio. ¿Y vos? Colegio. En la secundaria. En la secundaria. Oíme, ¿cuántos años tenés? 17. No. 17 años. Increíble. Oíme, ¿quién va a participar? ¿Quién va a participar? Los dos. Ah, los dos. Primero uno, después otro. ¿Quién va primero? El mayor. 17. ¿No es mayor todavía de edad? No. O sea, ¿terminaste ya la secu? No, estoy por terminar. ¿Eh? Estoy por terminar. Estás por terminar la secundaria. ¿A qué colegio vas? Al San José de Bursaco. En Bursaco, ponete, por favor. Es impresionante lo grandote que es. Sí. 17 años. ¿No? Sí, sí. Hay que sacar al grandote en 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 5 segundos más. Hay que mover al grandote. Sí. ¿Preparado? Vamos, ¿eh? Listo para mover al grandote. A ver qué pasa. ¡Ya! ¡A ver! Dale. Uy, se lo llevó. Uy, uy, uy. Se lo llevó. Me parece que hoy sale. Uy, uy, uy. Con 15 está más jugado, ¿eh? Con 15... Uy, 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 uy. Se lo lleva, ¿eh? Uy, 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 uy. Y a ver... ¿Se lo llevó? ¿Aguantó? ¡Aguantó! Tiempo. ¡Aguantó! Mirá. ¿Estás bien? ¿Sí? Aguantó. Aguantó. Uy, el hermanito se lo lleva. El hermanito se lo lleva, ¿eh? Y puede ser... El hermanito... Me parece que hasta acá, ¿eh? ¿O no? gotitas flameando. Estaba difícil. Lo que pasa es que estoy frío, digo. Bueno, esperá. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte rápido y ya volvemos. Apagá la luz. Apagá la luz. Ay, el payaso. Poné la música del payaso. A ver. Madre mía, en la puerta de la película. Mirá el payaso. Bueno, ahí estamos. 15 segundos, ¿eh? Ya estuvo el hermano, ahora está él. Está difícil. Nadie pudo todavía sacar al grandote del cuadrado. Ese es el asunto. Se lleva el premio y además, bueno, pasa ese grandote. O sea, después arreglan con vos a ver el día que podés para hacer el próximo grandote si lo sacás. ¿Está bien? Lo mismo hicieron con vos, ¿o no? ¿Eh? Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, que todos los días tiene ofertas increíbles para ahorrar con tu tarjeta Club Día. Todos los días. Veniste a Día. Mirá. A ver. Sábado, 3x2 en galletitas, café, té, cacao, hierba, chocolatadas, mermeladas y dulce de leche de todas las marcas. Y solo por este domingo, 3x2 en pastas frescas, quesos rallados, sachichas, tapas para emparadas y pascualinas de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Supermercados Día. Y te digo, si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás la vida de otra manera. Y ahora probá también Marrock Livio, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías. El exquisito sabor de siempre Marrock. El bocadito que ya es parte de tu vida. Y acuérdate que si es el chocolate, es el Ford. 15 segundos entonces, preparado. ¿Listo para sacarlo? ¡Ya! Hay que mover al grandote. Vamos. Hay que mover al grandote. Acá no puede. Se le complicó más que al hermano. A ver. Uy, se plantó el grandote. Se plantó el grandote. ¡Bueno! ¡Tiempo! A ver quién viene. A ver quién viene. Fijate si se puede poner en la pantalla el grandote. Ok. Volvió a estar muy plantado. Casi lo sacaba. Sí, sí, sí. Un maestro. ¿Cómo va? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? Como yo. ¿A qué te dedicas? Trabajador municipal. Preparado. ¡Listo! A ver si... Uy, se acercó. ¿Hasta dónde va? Ah, se lo va a tironear. ¿Qué pasa? ¿Puedo tomar un poquito de agua? Sí, agua. Guarda que no sé si podés... Tirón no, ¿eh? Si vas corriendo y eso... ¿Eh? No, me parece que no. Como que es tirar tipo chinchada. Y sí, porque si vas... Porque si no, les pegás un chicotazo. Bueno, listo. Por seguridad, digo. Entonces, que lo saque para atrás. No, no. Lo que digo es que no podés hacer tirón, me parece. Me parece. O sí. No sé. ¿Cómo? Él puede tirar así, pero de cerca. Claro, pues si te vas corriendo y le pegás el tirón. ¿De espalda puedo estar? No, pero a mí me duele el tirón. Yo digo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, podés estar de espalda. Sí, sí, eso sí. Ah, voy a pasar. Sí, lo que quieras. Lo que digo es... No sé qué me imaginé. La puerta ahora lo hace. La puerta a la tecnología, a la calidad y la mejor financiación es la puerta de Musimundo. Vení a Musimundo. Entra en musimundo.com y aprovecha. Mirá. Evolucionamos juntos y re-evolucionamos las ofertas en Musimundo. Llévate toda la tecnología y electrodomésticos hasta en 24 cuotas con crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Cómo me decís? ¿Eh? Ok. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver. Hay que moverlo del cuadrado. Del cuadrado. Con una mano. A ver. Ok. Ok. ¡Tiempo! Se ríe. Mirá. ¿Cómo qué? Está pesado, está pesado. A ver, muchachos. ¡Fuerte el aplauso! No pudo ser, ¿eh? A ver, viene Diego. Viene... ¡Uh! ¡Viene Diego! ¿Tu hija quiere festejar su cumpleaños invitando a todo el grado? ¿A todo el grado? ¡Locutor! La hija quiere festejar el cumpleaños invitando a todo el grado. ¿Sabés que no lo tengo? ¿Cómo no lo tiene? No lo tengo, disculpame. ¿Que no tiene qué? Lo que me estás diciendo. Ah, lo de Santander. Sí. ¿En serio que no? O no lo encuentro. Busquémosle lo de Santander. Busquémosle lo de Santander. A ver. Me dijo no lo tengo. No, no lo tengo. ¿Por qué no tiene? El locutor. Chícalos porque yo sé que... Mala mía, acá estoy. Ah, ok. ¿Tarquita? Sí. ¿Sí? ¿Está Santander o no? Sencosud. ¿Eh? ¿Sencosud? No, esperá. A ver. Santander. Santander. Pero ahora va a venir Sencosud. Tranquilo. Locutor. Ok. Tranquilo. Ok. En definitiva, si nos vamos los dos, podemos poner una panadería que siempre soñamos. Ok. Preparado. ¿Listo? Ya. Ahí va. Eso. Eso. Vamos, eh. Ay, se le complica. No, no lo pueden sacar. A ver quién viene, eh. A ver quién viene. Leonardo. Preparado. Listo, Leonardo. A ver si puede preparar. Uy, Leonardo. Leonardo no es... A ver. ¿Sabés qué, Leonardo? Preparado. ¿Listo? Leonardo. Ya. Dale. Uy, uy. Leonardo. 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 Tiempo. Sabés que nadie lo puede sacar al grandote. Todavía estuvieron a punto, eh. Estuvieron a punto. Fuerte el aplauso. Tu hija quiere festejar su cumpleaños. Invitando a todo el grado locutor, cuénteme. Tarjetas en COSUD. Te da música a tu bolsillo. Mirá este consejo. Perdón. Comprar con tarjetas en COSUD es música para tu bolsillo. Solicitá hasta 200.000 pesos en efectivo. Y págalos en hasta 48 cuotas. Pedila solo con tu DNI en los stands de Easy Jumbo Shopping. Tarjetas en COSUD. Todo por vos. La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos espectrosal antitusivo. Que no es lo mismo que un espectorante. Y te sirve cuando no tenés flema. Y necesitas cortar la tos seca que te molesta. Te impide dormir o hacer otras actividades. Ahora cuando necesitas expulsar la flema. Y te ataca el catarro bronquial. Usá Novo Espectosan Extraforte 200. El jarabe espectorante con mayor concentración de bronxina del mercado. Para la tos seca, espectrosal antitusivo. El del anunite. Y para la tos con flema, Novo Espectosan Extraforte 200. Y acordate, ninguno de los dos tiene azúcar entonces. Para los que no pueden consumirla, aquí está la solución. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, Bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también en todas las farmacias de Uruguay. Se viene, vengan todos, por favor, la puerta del Zapucay. La puerta del Zapucay. Lo que les voy a contar ahora es muy bueno. Vengo de un concesionario Renault y me enteré que la cuota del Plan Rombo no te priva de hacer las cosas que más disfrutás. Sí, se puede. Plan Rombo siempre es el mejor camino a tu Renault. Cero kilómetro. Ahí está, con Plan Rombo sí se puede. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Silencio? ¿Zapucay? ¿Zapucay? Ya no podría elegir, locutor. Muy difícil. Ya no podría elegir. ¿Zapucay? Hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Es muy difícil de hacer. Sí, sí. Los tres excelentes. Me parecen los mejores Zapucay que escuchaste acá, ¿o no? Sí, muy buenos. Y cada uno diferente. Sí. ¿Zapucay? Piero es el mejor colchón. ¿Te recuerda que un buen descanso acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana son la base de una vida saludable? Piero es el mejor colchón. Mirá. A ver. Una manta sagrada. ¿Esto es para el estrés? No, es un pijama. Es un L. Fíjate si te va. Y acostate en un Piero. Un buen descanso, alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable. Dormir bien mejora tu vida. Quiero, quiero es el mejor colchón. ¿Zapucay? 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 Una novedad mundial contra Piojo, Cilindra y Zona Libre. La única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul no se acercan. Y ahora también Zona Libre quita, elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Los tres mejores de las películas. Los tres mejores de las películas. A ver. Radagast, adelante por favor. Transformer, adelante por favor. El Duende Verde, adelante por favor. Vengan los tres, impresionante todo Mortal Kombat, el payaso Batichica. Power Ranger es perfecto, Terminator 2 hubiera elegido el malo y Flash. Zapukai tienes. Javier, paso adelante. Beatriz, Beatriz y Nelida. Bueno, felicitaciones Transformer, Radagast, Duende Verde. ¿De dónde irás? Soy el duende colombiano que vive en la luz. Terminamos con un Zapukai de a tres. En Galipas de a tres. ¡Bien! Terminamos juntos. ¡Bien! Gracias por ver el video.